Y tal lo decís vos, hemos iniciado el viernes con una actividad de mucha jerarquía, de mucha participación masiva y creemos que con conclusiones más que importantes. La participación del Ministro de Educación de la Nación y de Walter Graubach, Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, ¿qué es lo que más se resaltó en esas dos participaciones en el inicio de este conversatorio? Bueno, me parece que Nicolás Trota fue muy claro en todo lo que se juega a la educación, de estas decisiones que deberá tomar a la brevedad para un nuevo orden educativo que vendrá después de la pandemia, pero sobre todo manifestó el largo trabajo de su ministerio para, por lo que nos dijo, triplicar el presupuesto en educación, poder llegar a cada rincón del país, bien tierra adentro, pero resaltó esta necesidad de que Argentina tenga una mirada de su educación y que dejemos de mirar Finlandia, Suecia y grandes países que siempre son espejos, pero con una realidad socioeconómica muy disímil, muy diferente. Entonces nos mandó a pensar y a analizar cómo será esta pospandemia, con un claro análisis a la par de la situación social económica y los nuevos números que va a dejar la crisis en pobreza, en trabajo informal. Seguramente hay mucho por hacer y los educadores que han puesto tanto esfuerzo, tanta vocación, tanto profesionalismo en esta crisis, seguramente encontrarán las formas, una vez más, aún las dificultades sociales. Y Walter Grauban dejó marcada esa impronta de la educación provincial. La verdad que ser parte de este sistema cordobés nos tiene que llenar de orgullo, más allá de diferencias, semejanzas, la apertura total de salas de tres, la quinta y sexta hora en jornada extendida y completa, las escuelas proa, el nuevo régimen académico que el IP324 acá en nuestra localidad lo recorre, los aportes a través del Plan de Aurora a la mejor edilicia, el deporte educativo. Realmente, y sobre todo, decía Walter, la apuesta en estos cuatro años a la mejora de la calidad de los docentes y en especial, lo hablaba Adriana Fontana, la suma del docente, la incorporación de herramientas virtuales y de nuevas herramientas para una modificación del orden educativo. Así que también rescatamos de ellos una articulación extrema muy importante que nos hace bien a todos, porque cuando los distintos estamentos del Estado, en ese momento estaba el nacional, el provincial y el local, confluyen, los beneficiarios son los vecinos. Creo que en este caso la comunidad educativa toda que pudo percibir de parte de las autoridades articulación, trabajo colectivo, comunitario, eso nos da tranquilidad a todos de saber que vamos hacia un rumbo difícil, pero todos para el mismo lugar.